Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Roxangel y formo parte de LEMDU, Luce Movimiento de Unidad y como parte de mi tarea de vida ahora me corresponde darles un mensaje semanal a través de las cartas de ángeles, pero antes de empezar quiero platicarles un poco acerca de mí. El nombre Roxangel surge a través de la fusión del nombre de mi alma con mi personalidad, en este caso el nombre de mi alma es Roxana y mi personalidad angélica, entonces surge de ahí el nombre de Roxangel. Un poco de mi historia surge a través de que yo estudié una carrera de diseño gráfico con la cual al final sentía como que no me encantaba, buscaba algo más que me llenara y lo que me llenó en mi caso fue encontrar la espiritualidad, estudiar un poco más acerca de los ángeles, estudié para ser terapeuta en sanación con ángeles con Tania Karam en 2012, de ahí encontré lo que es un curso de milagros y de ahí me encontré con Lemdu a finales de 2013, de ahí bueno ha sido un camino de ir encontrando muchas cosas de mi alma que venía a ser, posteriormente conjuntarlas con mi ser superior y de ahí obviamente con mi personalidad, eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros, hablar con nuestra alma para ver qué plan tiene, obviamente de ahí también nuestro ser superior que él ya está resuelto, venir a hablar con tu alma se hace para que no te pasen ciertas cosas, a veces son enfermedades, a veces son accidentes que tu alma te provoca para que te encamines de nuevo a tu misión divina, pero también hemos encontrado que el alma siempre nos ayuda, más no siempre tiene la razón, quien tiene siempre obviamente la razón, nuestro ser superior que él ya sí está resuelto, el alma todavía tiene dualidad, por eso es muy importante que nos comuniquemos con nuestra alma para alinear lo que es nuestra personalidad con la de nuestra, con nuestro ser superior y todos lo que es personalidad, ser superior y alma que esté en medio, hagan una sola y esté en equilibrio y bueno, ya podamos fluir más fácil en nuestro camino, por eso es muy importante también seguir esas intuiciones que tenemos de que no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, porque muchas veces no nos dejamos fluir, bueno pues vamos a comenzar con las cartas de ángeles, estas son las cartas que ocupa, que son de Doreen Virtu, si quieren ustedes las pueden conseguir también, yo las compré en Zambor, lo que trae es un librito pequeñito con el cual te dice cómo contactar con tus cartas, cómo ayudar a otros a través de las cartas y de ahí puedes empezar a ayudarte primero a ti y después empezar con tus amigos, parientes cercanos y empezar a ayudar, la verdad son súper lindas, no necesitas algo especial como para poderlas leer, simplemente es quererlo hacer con el corazón abrirte y de ahí querer cambiar sobre todo la primera carta que nos dice, soy el ángel de las familias, un cambio alegre o algo extra llegará a tu familia ahorita son tiempos de muchos cambios, ya sea en este caso es a nivel de familia, vienen muchas cosas en el mundo como para que nos acerquemos de nuevo a nuestra familia, que nos unamos, que nos ayudemos, que nos comprendamos que ya no nos juzguemos, que dejemos atrás esos odios, esas iras, que no nos dejan al final absolutamente nada a través del perdón es cuando nos podemos guiar más con el corazón y dejar atrás todas esas cosas que muchas veces decimos que queremos tener la razón y como dice el curso de milagros, que prefieres tener la razón o ser feliz la siguiente carta es de Akasha, dice eres un maestro espiritual, tienes la capacidad para aconsejar a los demás y ayudarlos a descubrir sus dones espirituales y su misión divina en la vida muchos de nosotros si venimos a ayudar, la mayoría de nosotros venimos a ayudar al despertar espiritual y nos hemos ido por el mundo y yo en el trabajo que si esto que necesito hacer en el mundo antes de dedicarme a la espiritualidad, se puede hacer conjuntamente en las dos partes de hecho yo tengo un trabajo normal, no solamente me dedico a la espiritualidad pero me encanta la espiritualidad, de ahí a muchos se les ha indicado que se dediquen a esto no tanto a lo mejor que dejen su trabajo y que ya no vean nada en el trabajo sino simplemente que le dediquen más tiempo a la espiritualidad y no lo dejen en saco roto simplemente pongan más atención a la espiritualidad la siguiente es Roche dice como honras y sigues los consejos de tu corazón, la prosperidad llegará a ti cuando pones ese equilibrio entre la espiritualidad más tu trabajo lo que haces es como crear un flujo que hace que te vaya mejor bien obviamente en tu trabajo pero también que te vaya bien a nivel de la espiritualidad entonces simplemente es un dar y recibir cuando tú das a los demás lo que vas a hacer es recibir a cambio más ayuda entonces lo que te dicen que no te preocupes tanto por tu economía qué va a pasar si yo descuido mi trabajo yo no descuido mi trabajo por hacer este tipo de cosas pues nos va bien en el trabajo y todo fluye de ahí en fuera cuando estás bien contigo misma cuando estás centrada, cuando estás equilibrada porque si tú no estás bien internamente es un reflejo lo que pasa en el mundo el que yo esté bien lo reflejo en mi familia lo reflejo en mi trabajo, lo reflejo en el mundo si anteriormente yo estoy enojada conmigo misma voy a estar enojada en mi familia voy a estar enojada en mi trabajo entonces simplemente se trata de equilibrar esas energías el estar bien espiritualmente el estar bien en tu trabajo el estar bien en todas partes es un equilibrio que tenemos que lograr absolutamente todos entonces pues los invito a guardar esa paz ese equilibrio, esa felicidad en todos lados con su pareja, con su familia, con sus amigos todos, todos, todos somos amor todos somos luz y los invito a contactar más con ese lado amoroso que son los ángeles que son una forma de acercarnos más a lo divino de nosotros y nos enseñan a ver ese lado más alto que no nos hemos enseñado desde chiquitos nos hubieran enseñado a ver más ese lado espiritual a ver que las enfermedades vienen por algo no porque me dio un frío sino porque estoy en una gripa es algo que no he sacado que no he querido llorar que no he querido expresar entonces de qué forma la sacamos nos enfermamos de gripe entonces vamos a sanar nuestra alma nuestro corazón y los invito a comunicarse con los ángeles a través de las cartas que es algo súper amoroso súper sencillo y que cualquiera de nosotros lo pueda hacer gracias y los esperamos la próxima semana nos amo bye gracias 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 gracias